Uno de los héroes de la época de oro del cine mexicano fue Pedro Infante, quien no sólo se ganó a muchas de las mujeres que habían visto sus películas, sino también a sus compañeras de reparto, Irma Dorantes y Lupita Torrentera quienes no pudieron resistirse a ella. En Cantos sin embargo, Blanca Estela Pavón, mejor conocida como La Chorreada, es una de las actrices que tuvo una relación con el ídolo mexicano, pero nunca tuvo un romance con ella por una buena razón. Sin duda una de las parejas más famosas de la pantalla grande es Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, han hecho varias películas juntos. La película se ha robado la atención, pues con los libros se ambientan cintas como la trilogía Nosotros los Pobres. A las preferencias de las personas y comienzan a tener relaciones románticas entre ellos. El público reconoció el amor entre las dos estrellas de la época, sobre todo en escenas como aquella en la que el ídolo de Guamichil le cantó amorcito corazón. ¿Por qué Pedro Infante y La Chorreada no son novios? Debido a que transmitieron emociones fuertes a sus personajes en la pantalla grande, porque la cantante de 100 años siempre la mimaba y la elogiaba, muchas personas afines a ellos emocionalmente comenzaron a difundir la noticia. Se rumorea que los dos artistas son pareja. Sin embargo, los dos tuvieron una gran amistad que hizo que tuvieran buena química al actuar en las diferentes películas en las que estuvieron. Un día, la prensa le preguntó a Infante si tenía un romance con La Chorreada. El cantante y actor masculino admitió que existe un gran amor entre ambos, sin embargo, lo descartó como una relación amorosa. Él y Blanca Estela dijeron que son conscientes de los sentimientos que tienen el uno por el otro, pero también se dan cuenta de que es algo más cercano a la hermandad que al coqueteo, por lo que no les afecta lo que digan de ellos. Además, en ese momento ambos tenían sus propias parejas, de hecho Pavón estaba en una relación muy seria con Rogelio A. González, el director de cine de Oro, quien ayudó al ídolo inmortal a solidificar su carrera. Según los registros, el cineasta era el amor de su vida y estaba destinada a caminar por el altar con él, sin embargo, un terrible accidente le quitó la vida a la actriz el 26 de septiembre de 1949. Blanca Estela Pavón murió en un accidente aéreo en Popocatépetl, en el estado de Puebla, sus restos fueron encontrados y escondidos en la Asociación Nacional de Actores. Al funeral asistieron varias figuras reconocidas de la época dorada del cine nacional, sin embargo, el claramente afectado fue Pedro Infante, quien lloró y cargó el féretro de su pareja durante uno de los funerales número de la película. Mientras tanto, tras la muerte de la diva de la pantalla grande, el toro, el protagonista de Pepe, admite que alguna vez fue su amor puro. Mucha gente se sorprende con la historia de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, pues muchos años después de la muerte de la actriz, el 15 de abril de 1957, el intérprete perdió la vida de la misma manera, cuando informatizado chocó contra alguien un pocos metros de distancia. Salir de Mérida, Yucatán.